...cuatro estarán en la final. No es una prueba de cronómetro, no es una prueba en la que el tiempo sea definitivo. Aquí es la colocación, primero y segundo en cada batería, como en este caso, Angeletti y His One estarán avanzando a la siguiente zona, a la siguiente fase de la competencia. Ya se cumplieron las baterías de las damas, en donde Colombia ha tenido a sus doce damas compitiendo acá, Jesse Pueyo y de igual forma Paola Segura. Viene ahora una nueva batería Don Lucho en la categoría varones, en la rama masculina. Encontraremos en el desarrollo de la mañana, en esta celebración de la programación, medallas de oro, plata y bronce. En la noche tendremos una jornada en la que nos acomodaremos para ver cómo es que trabajan los fondistas de Colombia y quince naciones más invitadas a esta actividad. Don Lucho, te escucho, una nueva batería. Estamos con una batería en donde está... ¿México? México, sí señor. Está México con Jorge Luis Martínez, está Etienne Ramalli de Alemania, número 63, e igualmente está Lorenzo Cacciolo. Cacciolo, Cacciolo, de Italia, cómo no. A ver, tres hombres, únicamente son los que están rodando en este momento México, Alemania, Italia o Hong Kong, mejor. Hong Kong, se ha quedado el italiano, Lorenzo Cacciolo, está Shun, Anthony Shun, Martínez, Jorge Luis Martínez y Ramalli. Son los tres hombres que están rodando en este momento buscando una casilla. La siguiente ronda son dos los que vienen buscando. Ya suena la campana, se agita el bronce. Va Martínez Morales para la primera posición México que ataca. Está saliendo igualmente allí el patinador de Hong Kong. Se está quedando Italia, perdón, Alemania viene y viene a buscar posición de carrera. Y anotele el número 41 para Etienne Ramalli y por supuesto para México con Jorge Luis Martínez. Etienne Ramalli, Martínez, finalmente se quedó. Juan de Hong Kong en la quinta batería clasifican Ramalli y Martínez. Bueno, señoras y señores, entonces encontramos ahora dos integrantes para la siguiente fase de la competencia. Ahora, cuando se reunirán 16 patinadores, por ahora estamos con 32. Ahora vendrá una batería en la que están inscritos Ham Yun Eum de Corea. Ricardo Verdugo, lo tienen ustedes en el centro de Chile, uniforme con esa líquida azul, blanca y roja. Está el chico de Corea en la zona derecha. Está igualmente de Francia. Totalmente de azul, Francia. Sí, señor. Camas de azul. Iwin Fernández. Iwin Fernández. No se presentó. Lars Schindler de Holanda. No se presentó. De los tres, clasifican dos a la siguiente fase. No importa el tiempo. Importa la ubicación, la colocación. Los dos primeros avanzan. Están llamando a Lars Schindler de Holanda que no aparece a plataforma de lanzamiento. Tres que van a tomar la partida. Debidamente acomodados Corea, Chile y Francia. Listo. Ya sonó el pistoletazo al frente de Corea con Ham Yun Ebu para la primera posición. Luego viene Ricardo Verdugo para ser el segundo lugar. Está cerrando Juan Fernández, representante de Francia. Ya se consumieron los primeros 100 metros. Verdugo, Juan y Fernández. Van a quedarles todavía vuelta y media. 300 metros, señoras y señores, para que concluya y busquen la clasificación a la siguiente ronda. Los dos primeros. Ya suena la campana. Se agita el bronce. Uy, estaba trastabillando un poco allí Fernández. Saliéndose de la línea de carrera. Ya se vuelve a acomodar al frente. Eum de Corea para la primera posición. Segundo Chile. Se queda Francia. Ataca Francia. Atrás y adelante. Corea, Francia, Chile. Se quedó. Se quedó Francia. Clasifica Corea con Eum. Y clasifica Ricardo Verdugo. Se quedó Juan Fernández de Francia. Bueno, pensamos que de pronto el muchacho de Chile iba a encontrar una posibilidad mayor. Pero salió a la recta final en la tercera colocación. Y no encontró espacio para que con su velocidad pudiera aumentar el ritmo y llegar en el segundo lugar al menos. Queda pues en consecuencia eliminado Ricardo Verdugo de Chile. Avanzan Han Jun Eung de Corea. E igualmente Iwin Fernández de Francia. Batería completa de los luchos. Están allí Wendell de Piberg de Francia. Romain Christen de Suiza. Georges Vandenberghe de Bélgica. En el centro. Y Alexis Contrana de Francia. A la derecha. Totalmente. Dos franceses aquí, ¿no? Es correcto. Le Piberg y Compa. Derecha e izquierda en la pantalla. Francia 2. Tenemos uno de Suiza y uno de Bélgica. Ya hablábamos con el técnico de Bélgica. Jorge Andrés Botero. Técnico colombiano. Al servicio de esta selección que se prepara como local para el campeonato del mundo. Listo. Posición de Pato. Viene partiendo los cuatro guerreros del camino. Al frente se va acomodando Suiza con Christen Romain. Tomando posición para el primer lugar. Christen Romain se está viniendo. Bélgica hace el segundo lugar. Con Van der Berger. George Van der Berger. Ahí está Rick Christen. Le Piberg de Francia. Presiona por fuera de atrás hacia adelante. A ver los franceses que no lo vayan a dejar mal acomodado. Sale Bélgica. Sale Suiza. Bélgica. Bélgica. Suiza. Francia. Se lanza y gana la cuerda de carrera. Ahora el francés. Estamos hablando allí. De Le Piberg. Que viene para la primera posición. Le Piberg. Sale sobre la cuerda de carrera. Bélgica. Francia. A clasificar a la siguiente ronda. Francia. Bélgica. Están clasificando. Están clasificando Le Piberg. Gendal Le Piberg de Francia. Y está clasificando el señor Van der Berger. George Van der Berger de Bélgica. Este sí se cae un chico de Francia por fuera. Alexis Constant. Cuarto. Separado. Sí señor. Francia. Suiza. Suiza. Bélgica. Han clasificado. Este 5 de agosto en órbita. Llega más cargado que nunca con más de lo que a usted le gusta y mejor. En órbita. Un espacio que hacemos entre todos. Siguiente batería con la cual se cierra la parte eliminatoria. En este comienzo de la actividad de los caballeros en este segundo día de la programación del patiraje aquí en la ciudad de Cali. La ciudad dulce de Colombia con la celebración de los Juegos Mundiales. Número 51. Lo ven ustedes. Se llama Liao Yangsheng de Taipei. Chinese Taipei. Está igualmente en compañía de un muchacho de Chile. Emanuel Silva. Y no se presenta Bélgica. Don Lucho. No se presenta Bar Suin. Dos muchachos de Chinese Taipei. Lou Wei Lin y Liao Yangsheng. No se presenta Bar Suin. No es su especialidad. Lo de Bar Suin es el fondo. Ayer se presentó para los 300 metros. Hoy no aparece para los 500. Apenas normal. Al frente se va colocando Wen Lin Liao. Es el que va marcando el paso China Taipei. Y Chile aquí con Emanuel Silva. Viene a hacer China Taipei. El 1-2 intenta buscar. Queda flotando atrás Silva. A ver por dónde va a buscar el camino. Ya suena la campana. Se agita el bronce. Se van a lanzar a los últimos 200 metros. Controla China Taipei. Chile hace el segundo. China, Chile y China. Así está la situación de carrera. Son los tres hombres que están rodando en este momento. Sin problema. No se complican. A ver si ataca de atrás. Se vino el chino por fuera. Presionan a Silva. No le alcanzó. Bien. Perfecto Silva. Clasifica. China Taipei con Lou. Segundo Silva. Y tercero Liao. Así quedó la clasificación. 49 para el primer lugar. Silva 45 clasifica. Y se quedó Liao. Lo que ha pasado señoras y señores. En consecuencia. Que se cierra la actividad para los caballeros. En esta primera prueba de la mañana. Una prueba sobre 500 metros. Clasificación. Por batería. De cada una de ellas. Tres o cuatro. Según lo que se ha presentado en la prueba. Clasifican los dos primeros a la siguiente fase. Es decir. Tenemos 16 deportistas inmediatamente. En cuartos de final. Para ir avanzando. Hasta encontrar. En esta misma mañana. Los ganadores de oro, plata y bronce. Colombia. Para rememorar lo que está pasando. Tienen sus deportistas. Ubícalos acá. Atención. Damas. Atención entonces. Señor don César. En 50 minutos. Comenzará la siguiente fase para las damas. En esta competencia. Los cuartos de final. Que tienen ya. Cuatro baterías. Para 16 deportistas. Entre las damas. Están clasificados. Don Lucho. Eric Casanetti. La primera batería. Sanetti. Sin Jozion. De Corea. Igualmente allí. Sabine Berg. De Alemania. Y Eric Jackson. De Estados Unidos. Esta chica morena. De Estados Unidos. En la nueva sangre. Del patinaje. De ese país. Después encontramos. En la segunda batería. Chinese Taipei. En escena. Número 11. Se llama. Yu Ting Wang. De Chinese Taipei. Segunda batería. Hemos dicho. Paola Segura de Colombia. Pamela Verdugo. De Chile. Marek Itum. De Alemania. Y Verónica Araceli. Elías Alvarado. De México. La tercera. Está con. Angie Seul. De Corea. Wang Yu Ting. De Taipei. China Taipei. Solimar Vivas. De Venezuela. Y María Moya. De Chile. Estamos apreciando. Lo que ha ocurrido. En esta mañana. En el comienzo. De la actividad. Del patinódromo. Y de los deportistas. Que están inscritos. En esta prueba. Que se llama. Los 500 metros. Spring. No importa el tiempo. Para esta competencia. Interesaba la ubicación. En las baterías. La última. Está formada por. Jana Gechner. De Alemania. Jersey Pueyo. De Colombia. Ingrid Factor. De Ecuador. Y Julia Bongiorno. De Italia. Don Lucho. Escucho. Por su parte. En la categoría de los varones. En la prueba de los 500 metros. Velocidad. Los spring. Como usted bien. Lo ha clasificado. Pedro Causil. De Colombia. Clasificó. En el primer hit. En la primera batería. Acompañado de Horst. En Mark Christian. De Holanda. En la segunda batería. Clasificó. André Felipe Muñoz. Frente a Wagner Livio. Quiere decir. Que Colombia. Hasta el momento. El octavo de final. Ya tiene sus dos patinadores. En la siguiente ronda. Clasificó. Jan Chu Lin. De Corea. Y ha clasificado. Matías Schweitzer. De Alemania. André Angelotti. Por Italia. Igualmente. Shin He. De China. Taipei. Clasificó. Igualmente. Jorge Luis Martínez. De México. Y Etienne Marramali. De Alemania. Al igual que Corea. Con Han Yu Eum. Y por supuesto. Ricardo Verdugo. De Chile. El sudamericano. Acompañado. En la batería. Número 7. De Jewell. Le Piver. De Florencia. Y de George Van Der Berge. De Bélgica. Sierra. Silvia. Emanuel Silva. De Chile. Y Huay Lin Lu. De China. Taipei. Son los. Dieciséis hombres. Que han pasado. A la siguiente ronda. Señoras y señores. Ustedes están compartiendo. Con todos nosotros. La imagen. De Señor Colombia. De Chile.